Ya, ahí va, 3, 2, 1... Te escuche, tú solo te escuche. Para allá, oye. No, no juega, no juega. Ella no juega. Ella no juega. Ella no juega. Ella no juega. Hombre, que esa mujer está escuchando la canción, no está jugando. No está Charly para decir este. Mira a Nicky. Mira a Nicky. Ya, ya. Ya, ya. ¡Apura, boy! ¡Ya!